Somos Avelos, un equipo de trabajo que busca hackear los museos. Por eso, desde 2015, hacemos un programa de radio que busca mostrar, transmitir y generar nuevos climas y conexión de público en este nuevo paradigma de los museos. Los museos participativos, interactivos, donde lo más importante es el visitante. Es por eso que hablamos con diversos profesionales de museos. Ya realizamos 50 programas de radio, en los que le dimos voz a más de 40 profesionales de museos locales, más de 30 nacionales y más de 10 internacionales. Con ellos hablamos de temas como museos y redes sociales, tecnología, conservación, público, entre otros. Además, visitamos más de 40 museos curiosos en nuestra columna de humor de la mano de Valeria Marileja. Complementamos el programa de radio, compartiendo los contenidos del mismo en nuestras redes sociales, así como las notas semanales en nuestra web, avelmuseo.com. De las redes a la web, pasando por las aplicaciones móviles, nuestro objetivo es llegar a más y nuevos públicos. Además, hemos participado en congresos internacionales y hemos sido ganadores de concursos a nivel nacional con nuestros proyectos de índole a nivel tecnológico. Todo esto tiene un costo y es por eso que pensamos en diversas recompensas reales como remeras, llaveros en impresora 3D y obsequios de distintos museos del mundo. Bolsas serigráficas impresas en conjunto con el taller Prende, desde Uruguay, plantas de espacio de bidones del Museo del Puerto y recompensas virtuales como saludos radiales y en redes sociales, y además pintos personalizados. Por todo esto, que estamos queriendo ampliar nuestra red de profesionales de museos y poder seguir estando al aire. Pedimos la colaboración de todos, nos esperamos en AVEMUS todos los viernes de 21 a 22.